¿Cómo están? Bienvenidos a El Gordo y la Placa, gracias por acompañarnos, Karina, que sudó ayer. Hoy, haciendo ejercicio, pero te voy a decir un truco, estoy ordenando vestidos medianos para sentir que me quedan grandes y que no estoy engordando, porque si pido chicos y veo que no me quedan, ahí sí me asusto. Eso es lo que tiene que hacer, Raúl de Molina, que en este momento dicen que está sudando la gota gorda en su apartamento para demostrarnos que él sí es un gordo, moderno. Raúl, empezó el show para el chiste que te está haciendo, el que está haciendo ejercicio. Aunque tú no me lo creas, aunque tú no me lo creas, lo que hago todos los días aquí en mi casa, Lili, me muerto que la caminadora que compré justo antes de que cerraran todos los deliveries y todo, la tengo en el comedor de mi casa y me paso una hora al día haciendo ejercicio. Ok, Raúl, pero la caminadora está al lado de la cocina. Sí, al lado de la cocina. Se motiva. Yo creo que pone una hamburguesa enfrente, pone una hamburguesa enfrente y la quiere alcanza. Ok, yo he estado en ese apartamento que es súper amplio. Karina, un momento, un momento, un momento, quiero que me oigan. Ajá. No, no, un momento. A ver, un momento. Primero Karina no tiene que decir hamburguesa porque yo no como hamburguesa. Ah, no, un bistec, un bistec, un filé miñón, un filé miñón. Tampoco, como extremadamente saludable. Mira, 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 corre, corre, corre. Dale, 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 Raúl. Oye, pobre en los vecinos del piso de abajo, ¿no? Oye, los vecinos no se quejan, Raúl. PAM, 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 PAM. La gente piensa que es música. Es una música electrónica nueva.